Conectando. Por favor, espere. Conexión exitosa. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a ser muy útil y que os va a gustar. Se trata de la instalación de una cámara de videovigilancia IP Wi-Fi que voy a instalar en el barco. Os voy a decir cómo la voy a instalar y cómo funciona. Bueno, tengo que deciros que la idea fundamental por la que yo instalé esta cámara es porque yo vivo en un pueblo cerca del puerto donde tengo el barco. No vivo en el mismo pueblo. Entonces, a mí me es muy útil porque de un vistazo puedo comprobar cómo está el estado de la mar y el estado del barco. Aquí en Asturias estos puertos, o por lo menos este puerto en el que tengo yo amarrado, cuando vienen temporales fuertes sufren bastante las embarcaciones y los amarres. De un vistazo puedo comprobar si hay algún cabo roto o si incluso los barcos que tengo a los costados han sufrido algún daño y pueden causarme a mí daños también. Y la verdad que te da cierta tranquilidad. Y luego te ahorras muchos desplazamientos. Hay veces que ya veo que hay marejada o tal y entonces ya pues me ahorro el viaje y no vengo. La instalación es bastante sencilla. Esto funciona a 220. Yo la alimentación la saco directamente de la torreta del pantalán. Yo tengo un cargador de baterías automático, con lo cual yo siempre tengo el barco conectado a la corriente a 220 cuando estoy en el pantalán. ¿Esta cámara podríais conectarla directamente a las baterías? Pues sí, me funciona cuando la tengo en el pantalán. Cuando salgo del puerto, obviamente, cuando salgo a navegar pues no funciona porque no tiene corriente. Luego una cosa importante que me preguntaréis es la conexión. ¿De dónde saco la conexión wifi? Bueno, pues yo en mi caso, como aquí no tengo ninguna red que tenga alcance suficiente, pues lo que me he decidido ha sido por poner... Utilizo un teléfono móvil, lo pongo en modo de router y el teléfono móvil es el que me está dando la conexión wifi a la cámara. Hay una opción que tienen todos los teléfonos, ¿vale? Que es poner mi zona wifi. En este se llama así, mi zona wifi. En otro se llama de otra forma. Pero bueno, básicamente lo que tenéis que hacer es hacer que el teléfono transmita una conexión wifi, un punto de acceso wifi. Y una vez que tal, la cámara se conecta al teléfono. El consumo, lo que yo gasto, pues os vais a extrañar porque es bastante ridículo el consumo. Yo gasto más o menos 2-3 euros al mes. No llega a 3 euros al mes. Todo esto depende, claro, del uso que le deis. Pero yo para echarle un vistazo diariamente al estado de la... Cómo se encuentra el barco y tal, que pueden ser 2-3 minutos de vídeo, que es lo que me da, una o dos veces al día, porque tampoco lo miras todos los días. Pues me viene gastando lo que son unos 300 megas de datos mensuales. Y yo lo que tengo es una tarjeta prepago. No os voy a decir la compañía porque, bueno, es indiferente. Coger la oferta que mejor os venga. Yo lo hago así. Tengo una tarjeta prepago y la voy recargando mes a mes. Y ya os digo, con uno o dos euros, a veces recargo un euro, a veces recargo dos. Es una cosa interesante a tener en cuenta una cámara de este tipo. Porque os va a evitar muchos viajes y os va a dar una tranquilidad. Luego, bueno, este tipo de cámara tiene... Captura formas humanas y luego por la noche tiene un sistema que... Que se encienden las luces. Entonces, bueno, tú desde el móvil puedes corregir una serie de parámetros y de... Tienes varias opciones. Una cosa muy importante. Para instalar una cámara en un barco, la cámara tiene que ser para exteriores. Y cuanto más protección tenga contra el agua, mejor. Porque aquí te viene el viento cargado de sal. Cuando sopla el nordeste aquí, vamos, pone la cámara llena de sal. Si pones una cámara de interior te dura tres días. Bueno, mirad, os voy a enseñar... Esto es ahora mismo la imagen en tiempo real que se ve en el móvil. ¿Veis? Este cuadro es porque le tengo la opción de captura de forma humana. Y ahí me está haciendo... Me está capturando fotos. Hace unas capturas que te deja... ¿Veis? Detección de forma humana. Bien. Pues yo desde aquí... Tengo la opción de moverla. La imagen, claro, depende de la cobertura que haya, va un poco, quizá un poco ralentizada. Pero bueno, aquí veis la cámara desde donde estoy grabando. Y bueno, le podéis dar luz para por la noche. Tiene la opción de luz infrarroja, automática. Y bueno, aquí le podéis corregir una serie de parámetros. Tiene un ángulo de giro de 360 grados y luego arriba y abajo 90 grados. Y bueno, pues eso es todo. Pues ya sabéis, seguiré subiendo vídeos de bricos y de nuevas instalaciones. Y si os ha gustado darle al like y suscribiros al canal.